hoy vamos a hacer galletas de naranja y chocolate unas galletas riquísimas y que vamos a hacer de un modo muy fácil comenzamos poniendo en un bol el azúcar rubio la mantequilla podéis utilizar azúcar blanco también si queréis y vamos a aplastar la mantequilla con el azúcar para que se ablande un poquito más es un ablandador de carne pero que yo también utilizo en repostería una vez que ya hemos aplastado un poco la mantequilla ya nos deshacemos del aplastador y vamos a terminar de mezclar el azúcar con la mantequilla con una espátula de goma ya veis que va cada vez adquiriendo mayor consistencia de crema y ahora añadimos los huevos de uno en uno primero agregamos uno lo integramos y después añadimos el siguiente son unas galletas que no quedan excesivamente dulces os lo digo porque si queréis añadirle un poco más de azúcar para mí están bien pero como es el azúcar rubio no endulza tanto como el blanco vamos a ponerle la ralladura de dos naranjas incluso podéis hacer la masa a lo mejor el día anterior que tengáis un ratito y hornear al día siguiente es una modalidad que yo también a veces utilizo añadimos un poco de ron esto es opcional puede ser licor de naranja o mandarina o ron es lo que mejor le va añadimos ahora una parte de la harina de almendra o almendra molida la integramos y agregamos el resto y vamos poco a poco mezclando ya veis que no hace falta ni siquiera robot agregamos la mitad de la harina de trigo y me vamos mezclando esta nos cuesta un poquito más la verdad es que es casi medio kilo de harina y entonces bueno hay que añadirla en dos veces e ir poco a poco pero no os preocupéis porque se ya os digo que ni siquiera he utilizado ningún tipo de robot ni varillas eléctricas porque se va haciendo sin problema vamos dando y ya la tenemos ahora le unimos un poquito con las manos no es amasar es unir espoloreamos harina en la superficie de trabajo y ya os digo que no es amasar es unir un poco la mezcla porque la vamos a dividir en tres trozos a ojo tampoco tiene que ser exacto porque cada uno es independiente vamos a hacer con cada uno de estos trozos unos cordones de unos cinco centímetros más o menos de diámetro también os digo que a ojo porque da igual que sean cuatro y medio que cinco y medio nadie nos va a medir el diámetro de las galletas veis ya tenemos los tres cordones más o menos hechos y ahora los vamos a envolver en film transparente porque los vamos a llevar a la nevera y los vamos a dejar en la nevera para que se endurezcan unas dos horas mínimo si no tenéis tiempo no queréis esperar y tenéis sitio en el congelador yo la estuve en el congelador 20 minutos y ya fue suficiente pero a ver como hay que tener un espacio bastante amplio pues si no pues a la nevera dos horas o la noche anterior veis como ha enfriado y ya están estupendos y ahora lo que hacemos es cortar no tenemos que estirar ni nada cortamos y ya no sale más o menos de este grosor y ya no ya tenemos las galletas listas para hornear es que es muy fácil está este método a mí me gusta mucho porque es muchísimo da menos pereza para hacer galletas que si tenemos que estar estirando y recortando veis las pasamos directamente a la bandeja de horneamos a 180 calor arriba y abajo unos 17 minutos aproximadamente tenéis que vigilar vuestro horno y ya las tenemos repetimos con los tres cordones y una vez que salgan del horno con cuidadito porque al salir del horno están frágiles las pasamos a una rejilla y las dejamos enfriar así de fácil veis una vez que las hayamos horneado todas y las tengamos frías esto es opcional calentamos y derretimos el chocolate en el microondas en fracciones de 30 segundos o al baño maría y vamos bañando la mitad de la galleta podemos bañar las todas si queréis pero bueno la mitad veis es muy fácil y a esa mitad le podemos poner pues por ejemplo aquí almendra picadita o caracolillos de chocolate o fideos de chocolate o bolitas de colores lo que más os guste o no ponerle nada ya os digo que sin nada también quedan estupendos y nos salen 75 galletas en mi caso quedan súper crujientes y si las guardáis en un bote hermético yo las he tenido hasta 10 días y estaban exactamente igual que el primer día quedan estupendas riquísimas y además es un regalo maravilloso para hacer aquella persona que más queramos os dejo aquí los ingredientes espero que os animéis con esta receta que es estupenda y como siempre os envío un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo